Todavía noto el calor de mi piel Como si fuera ayer en mi manera de ser Viendo como todo está a punto de torcer Pero tengo ganas de saltar Me da miedo caer, es tan fácil hacer Que nada parezca doler Soy como una ola, no sé cuándo, pero voy a romperme Dime si un día caigo en otra playa, tú vendrías a verme Soy como una moneda de cobre tirada en una fuente Espero al deseo, impaciente Rompiendo con todo, vas todo contra mí Cuando me despierte, ¿qué sueño se va a cumplir? Empiezo a nadar y del agua no sé salir Pongo buena cara pero ya no sé fingir Contra mí, va todo contra mí Porque todavía noto el calor de mi piel Como si fuera ayer en mi manera de ser Viendo como todo está a punto de torcer Pero tengo ganas de saltar Me da miedo caer, es tan fácil hacer Que nada parezca doler Que nada parezca doler Que nada parezca doler